Porque tenemos unas fotos muy comprometedoras. Si la productora nos permite ver la primera foto, ¿qué hace Joel Salgado tratando de cuidarle las espaldas al presidente de los Estados Unidos? Joel, confiésame, ¿eres agente de la CIA? No, no, la respuesta es que no, y si lo fuera, tampoco te lo diría, pero quiero expresarle que fui invitado a la iglesia a entregarle... ¿Por qué? Porque soy cristiano y me invitaron a entregarle comida y agua a los 300 refugiados que fueron allí, y me dijeron, lo que vas a hacer es ayudar al presidente, te vamos a situar cerca, para que la comida...